Nosotros hemos platicado con las diferentes instancias de seguridad, nada que ver con lo que sucede o ha sucedido con el sector educativo, no hay nada, no se parece una cosa con otra para nada. En algunas escuelas hemos visto ya estos protocolos donde hacen algún anuncio, ya estás implementando en todo el estado, nomás en esta zona de seguridad. ¿Anuncio de qué, perdón? De unos ejercicios sobre una situación. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar? Hay una parte donde nosotros hemos manejado ya, que por ahí hay un manual donde los maestros les digo que por ahí lo desempolvaran, todo el mundo lo tenía desde hace ya algunos años. Hemos hablado de que vivimos en zona cívica, vivimos en zona de huracanes, de ciclones, de erupción volcánica, el propio estará preparado para ese tipo de simulacros. Bueno, esto digamos que es nuevo, pero tiene que ver una cosa con la otra, la preparación. Afortunadamente no hemos tenido ni en horarios, que tienen que ver con los horarios escolares, y han sido puntos muy específicos que no tienen nada que ver con lo nuestro. Sin embargo, el maestro está preparado por una situación de esa naturaleza. En la sección anterior, yo fui parte de la escuela de Tecomán, en dos ocasiones tuvimos que llevar a cabo ese protocolo, porque allá afuera se dio un enfrentamiento entre dos grupos, en una ocasión un ladrón cruzó por dentro de la escuela con policías atrás de él. Les estoy hablando de hace tres, cuatro años, y no nos asustamos, estamos preparados para ello, estoy recibiendo clases, sentados en el suelo todos, lejos de las puertas y las ventanas. Esa parte no, yo estoy plenamente convencido de que mis compañeros trabajadores de la educación están preparados para todo ello.